Erika, ¿cómo estáis? Número 1 en entrar. ¿Cómo están, Lua? ¿Cómo va? ¿Cómo están, chicos? Ya a punto de comenzar nuestro día miércoles. ¿Cómo estáis, Vanecilla? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Están listos ya para sufrir? Marce, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Perdón. Chiquillos ya preparándose, preparándonos para nuestra clase de aceleración metabólica, la segunda de la semana. Verde, ¿cómo estáis? Renata, ¿cómo estás? Pauli, saludos a Valpo, a la quinta región. Ya me imagino que están listos. Tomen su botellita con agua. Hola, Gaby, ¿cómo estáis? Bambinita, ¿cómo estáis, Marta? Margarita, ¿cómo estás? Chiquillos, en dos minutos más comenzamos. Esperamos a que se unan un poquito más de alumnos. ¿Cómo estáis, Janet? Y ya nos vamos comenzando, ya nos vamos preparando con la clase de aceleración metabólica. Les recuerdo que son dos bloques, esto ya lo saben, son dos bloques. Cada bloque tiene cinco ejercicios que duran 30 segundos y tenemos 10 segunditos de descanso. Ya, esos lo saben. Carlos, ¿cómo estáis? Ya nos vamos preparando, ¿cierto? Nos quedan un par de minutos y comenzamos. Ya tengo la música lista, tengo el timer listo. Voy a subir un poco acá, por mientras voy a revisar atrás cómo se ve. Si es que se ven todos los ángulos. Hay un par de ejercicios que ya lo hemos... Hoy día, en la clase hay un par de ejercicios que ya lo hemos visto, que eran nuevos, pero hoy día les vamos a dar duro. Recuerda que los días miércoles y los días viernes son más power. Ya, eso ya lo saben. El lunes fue un día más relajado, entonces hoy día nos vamos con todo. Así que me imagino que tomaron un buen desayuno, se tomaron su café para la energía. Y nos vamos. Preparamos un minuto y comenzamos. Voy a revisar por mientras atrás, si se alcanza a ver. Perfecto, se ve bien aquí. Tengo algo. Ahora sí. Ahí, por ahí anda el Lilo, con su hueso. Jugando con su hueso anda. Pame, sí, las clases todas quedan grabadas. Se van más o menos por 24 horas al IGTV y después se van directamente a YouTube. ¿Ya? Entonces, la clase siempre va a quedar grabada para que la puedan hacer cuando quieran, el día que quieran. ¿Ya? Así que eso está. Ya, chicos. Preparamos entonces. Preparamos y comenzamos ya con nuestra clase. Nos vamos con la activación. Ah, te escucho flice la Erika. Me parece. Entonces te quedo bien activa y sin llorar hoy día. Ya, chiquillos. Comenzamos. Voy a bajar un poquito acá la cámara. Ahí, ahí se ve, se ve. Tengo algo listo. Ya. Comenzamos con nuestra activación. Como siempre, tú y yo. Ya. Me muevo. Adentro. Y afuera. Y yo. Vamos al otro. Adentro. Adentro. Y. Afuera. Súper bien. Separo piernas. Brazos. Abajo. Sentadilla. Me mantengo recto. Toco el piso. Me quedo ahí. Separa bien tus piernas. Que se suelte muy suave esto. Arriba. Abajo uno. Nuevamente. Abajo. Toco. Eso es. Arriba van dos. Tres. Toca bien el piso. Mantén. Separa bien esas piernas. Separla recta. Súper bien. Nos vamos a la cuarta. Quédate bien ahí. Abajo. Llega al piso. Toca bien. Último. Suelto. Toco. Arriba. Muy bien. Cinco seguidas ahora. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo abajo y mantengo. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suelto arriba. Muy bien. Muñecas. Adentro. Y afuera. Eso. Hombros. Dos atrás. Eso. Muy bien. Dos adelante. Adelante. Perfecto. Brazos. Arriba. Eso es. Muy bien. Llevalos atrás lo que más puedas. Eso. Suelta bien. Perfecto. Una vez más. Llevalos bien arriba. Lo más atrás que puedas llegar. Y. Atrás. Súper bien. Suelto. Adelante. Plano. Separo. Expando el pectoral. Junto atrás mis escápulas. Suelto bien. Vuelvo. Una vez más. Amplio. Y. Soltado. Súper bien. Jumping jacks. Diez en el lugar. Preparo. ¿Listos? Comienzo. Vamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y suelto. Muy bien. Separo piernas. Caminata. Y vuelvo. Hacemos cinco. ¿Listos? Vamos. Dale. Una. Y arriba. Eso. Vamos. Dos. Arriba. Vale. Tres. Arriba. Muy bien. Cuatro. Arriba. Y la última nos quedamos abajo. En plancha. Ahí. Aleja bien. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Muy bien. Soltamos. Súper bien. Soltamos. Y ya estamos listos con nuestra activación. Tomen un servito de agua. Y nos vamos con la clase. ¿Cómo están chiquillos? A los que se unieron. Mientras estábamos haciendo la activación. Les comento que vamos a comenzar ahora con el primer bloque y la primera vuelta. Ya. Así que no hay problema de que se hayan unido un poquito más tarde. Ya. Porque nos vamos con todo. Y siempre la primera vuelta es para conocer los ejercicios. Tomen agüita. Y nos vamos. Ok. Preparamos. Preparamos. Me va a subir un poco más la música. Para la motivación. Espero que no nos bajen. Y nos vamos. Ya. Prepárense. Nos vamos en 15 segundos. ¿Listos? Sí. Aquí está el hilo. Y ya creo que se va a portar un poco mejor. Espero. En 15 segundos comenzamos. Ya. Y realizamos coordinación. Coordinación. Y nos vamos al piso. Ya. Ese es el primer ejercicio. Preparamos en 3 segundos. ¿Listos? Comienzo. Vamos. Coordinación. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vamos. Subo. Coordinación. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Abajo. Dale. Coordinación. Coordinación. Eso es. Abajo. Vamos. Coordinación. 1, 2. 1, 2. Al piso. Dale. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Al piso. Dale. 1, 2. 1, 2. Al piso. Y termina con coordinación. Eso es. Muy bien. Suelta. Primero. Listo. Nos vamos al segundo. Pop squat. Boca. Toco. Y subo. Ese es el movimiento. ¿Listos? Comienzo. Dale. Toco. Eso. Muy bien. Toca ahí. Abajo. 1 y 1 alternado. Eso es. Vamos. Toco. El piso. Y vuelvo a subir. 15 segundos. Toca el piso. Y vuelve a subir. Muy bien. Dale. Mantén tu ritmo. Baja y sube. Y nos vamos a quedar en mantención. Abajo. Prepárense. 3, 2, 1. Me quedo. Aguanto ahí. 10, 9. Abajo. Quédate. Te quedas. Te quedas. Te quedas. En 5 segundos. 2, 1. Arriba. Skipping. En el lugar. Dale. Skipping. 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 Vamos. Mueve. Suave. Vamos a ir haciendo cambios. Un poco. Mantén el ritmo. Dale. 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 Muy bien. Mantente ahí. Subo un poquito más las piernas. No tan rápido. Pero si eleva más. Dale. Manténlo ahí. 10 segundos. 5. Vamos. Mantente. 3, 2, 1. Muy bien. Soltamos. En el lugar. Salto. Y caminamos. Nos devolvemos. ¿Ok? Caminata con las manos. Listos. Comienzo. Salto. Abajo. Vuelvo. Vamos. Salto. Abajo. Y vuelvo. Dale. Salto. Abajo. Y vuelvo. Muy bueno. Dale. Saltito. Y caminata con brazos. Muy bien. Vamos. Último. Nos quedan 5. 3, 2, 1. Muy bien. Al piso. 10 segundos. Hollow de nadador. Apóyate de los lados. Movemos piernas. Rápido. ¿Listos? Comienza. Apóyate de los lados en esta primera vuelta. Eso. Patalea. Patalea. Muy bien. Patalea ahí. Apóyate de los lados. Recuerda. El pataleo amplio. Punta de los pies. Hacia adelante. Inclina el tronco más atrás. Para que la tensión se sienta mucho más. 10 segundos. Vamos. Vamos. Último. 5. 4. 3. 2. 1. Descanso. Muy bien. Muy bueno. Primera vuelta terminada. Bien. ¿Qué tal los ejercicios? Muy difícil. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos perfectos. Entonces, voy a marcar y nos vamos al segundo. Muy bien. Es una vuelta más rápida. ¿Ya? Vamos a hacer bien rápida. Son ejercicios con hartos movimientos, desplazamientos. Así que va a cansar un poquito. ¿Ya? Ahora le damos full. 15 segundos y nos vamos. Preparamos. Ok. En 15 nos vamos. Preparamos. Coordinación. Plánche y me devuelvo. Ojos y me tiro al tiro con plancha. Prepárense. 5 segundos y nos vamos. 3. 2. 1. Al piso. Vuelvo. Al piso. Vuelvo. Coordinación. Dale. Coordinación. Mueve piernas adentro y afuera. Abajo. Vuelvo. Coordinación. Dale. Vamos. Abajo. Muy bien. Coordinación. Dale. Abajo. Mueve rápido esas piernas. Coordinación. Muy bien. Abajo. Dale. Manténlo. Manténlo. Abajo. Abajo. 3. 2. 1. Muy bueno. Pop squat. Preparamos. ¿Listos? 3. 2. 1. Comienzo. Dale. Toco. Piso. Llega manito al pecho. Y toca abajo. Alternado los brazos. Dale. Si quieres. Aumentamos la intensidad. Dale. 15 segundos. Y nos quedamos después con una pausa activa. O una sentadilla isométrica. 10 segundos. Vamos. Vamos. Últimos. 5. 3. 2. 1. Me quedo abajo. Mantengo ahí. Aguanta. No me hagas trampa. Quédate abajo. Y nos vamos con skipping después. 5 segundos. Quédate abajo. 3. 2. 1. Skipping. Dale. Al tiro. Manténlo ahí. Dale. 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 Avanzo con skipping. Me devuelvo con skipping. Dale. Avanzo con skipping. Me devuelvo con skipping. Avanzo. Y me devuelvo. Mantente en el lugar. Alto. Sube velocidad. Dale. Sube. 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 Eso es. Mete. Dale. 5 segundos. 3. 2. 1. Muy bueno. Muy bien. Saltito. Caminata con brazos. Preparen. 3 segundos. Listos. Arriba. Vamos. Camino. Vuelvo. Arriba. Camino. Eso es. Arriba. Y camino. Vamos. Arriba. Y camino. Vamos. Vamos. Vuelve. Arriba. Y camino. Vamos. Vamos. Último. Arriba. Y camina. Descanso. Nos vamos al piso nuevamente. Brazos arriba. Cruzado. Acá. Listo. Patalea. Dale. Mantén tu ritmo. Piernas rectas. Punta de los pies. Estirado. Y movimiento. Amplio. Me inclino atrás. Que se sienta. Ese abdomen. 10 segundos. Dale. Últimos. 5. 4. 3. 2. 1. Segunda vuelta. Terminada. Muy bien. Ya tenemos 2. Tenemos 2. Perfecto. Tenemos 2. Mario. ¿Cómo es que está en la clase del lunes, Mario? Si yo me esmero planificándole las clases y tú me decís que está en la clase del lunes. No puede ser. No puede ser. Ya tenemos 2. La marco. Muy bien. Muy bien. Agüita y nos vamos al tercero. Cata, ¿cómo está tu rodilla? ¿Pasó? Me imagino que sí, porque está en la clase. Preparamos. Tercera vuelta. Prepara. Prepara. 10 segundos. Coordinación y plancha abajo. Les recuerdo. En 3, 2, 1. Comienza. Mueve bien. Mueve rápido esas piernas. Mueve rápido. Al piso. Vuelvo. Dale. Vamos, vamos. Al piso. Vamos. Rápido el movimiento. Al piso. Rápido ese movimiento. Al piso. Rápido. Al piso. Rápido. Al piso. Al piso. Al piso. Al piso. Al piso. Muy bien. Descanso. Súper bien. Popsquad. Prepara. 5 segundos. En 3, 2, 1. Comienzo. Dale. Toca. Muy bien. Sigue tu ritmo. Sigue el movimiento. Puedes aumentar la velocidad. Dale. Vamos. 15 segundos. No bajes tu ritmo. Mantente ahí. Dale. 10 segundos. Vamos. Eso es. Y nos quedamos abajo en plancha. Perdón. En sentadilla. 2, 1. Abajo. Te quedas. Quédate ahí. Quédate ahí. Voy a recoger por dentro del movimiento. Vuelvo. Vamos. Quédate ahí. Prepara el skipping en 3, 2, 1. Skipping. Me mantengo ahí. Muy bien. Eleva más las piernas. Al lado. Al otro lado. Al lado. Al otro lado. Cortito en el lugar. Adelante. Vuelvo atrás con skipping. Adelante. Vuelvo atrás. En el lugar cortito. Full. Intenso. Mueve esa pierna. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bueno. Atrás. Salto. Y caminata. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Listos. Comienzo. Camino. Muy bien. Arriba. Camino. Vuelvo. Vale. Eso es. Mantengo el ritmo. Camina bien con los brazos. Mantén. Marco la posición. Y vuelvo. Vamos. No nos queda nada. Y nos vamos al piso. 3, 2, 1. Al piso. Mantengo brazos arriba. Hollow. Aumentamos la velocidad. Comienza. Aumenta el pataleo. Aumenta el pataleo. Dale. Mueve. 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 Bien. Dale. Dale. Rápido. Rápido. Es un pataleo intenso. 15 segundos. Destruyelo. Destruyelo. Aniquílalo. Mata. Últimos 10 segundos. Dale. 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 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Ya tenemos 3. Lista. Entonces, Marito, acabo de leer lo tuyo, así que le vamos a dar más power ahora. Culpen al Mario. Él pidió la clase más fuerte. Le damos con todo. Tomen agua. Voy a marcar que ya tenemos 3. Y nos vamos a la cuarta. A la cuarta vuelta. Vamos, Carmencita. Dale, Carmen. Esto recuerden que es culpa del Mario. Después le pueden mandar un DM por interno. Y luego le pegan una puteada. Vamos. Cuarta vuelta. Preparamos. Preparamos a la cuarta. Tomar una agüita. Nos vamos en 15. Prepara. Prepara. En 10 segundos. En 10 segundos nos vamos. Coordinación. Y abajo en plancha. Prepáralo. 5, 3, 2, 1. Comienzo. Coordinación. Mueve rápido esas piernas. Mueve rápido. Abajo. Dale. Rápido las piernas. Abajo. Vuelvo. Mueve rápido. Mueve rápido. Mueve rápido. Abajo. 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 Mueve piernas. Dale. Rápido. Al piso. Rápido. Mueve. Mueve. Abajo. Mueve. Abajo. Abajo. Y descanso. Muy bien. Súper bien. Pop Squad. Prepara. Prepara. Pop Squad. En 3, 2, 1. Comienzo. Vamos. Eso es. 1 y 1. Recuerda que después me quedo abajo con sentadilla isométrica. 15 segundos. Mantén tu ritmo. Separa. Abajo. Separa y abajo. Dale. 5 segundos. Y nos quedamos abajo. Prepara. 3, 2, 1. Me quedo. Aguántalo. Abajo. 10 segundos. Y nos vamos con skipping. Dale, dale, dale. 5, 4, 3, 2, 1. Skipping. Muy bien. Adelante. Vuelvo con skipping. Subo piernas. Al lado. Al otro. Al lado. Al otro. Al medio. Adelante. Dale. Volve atrás. En el lugar. Perna bien arriba. Más extensión. Comienza. Vamos. Vamos. Dale, dale. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Salto. Caminata de brazos. En 5. No te vayas a pisar. Cuidado. ¿Listos? Arriba. Vamos. Vuelvo. Vuelvo. Arriba. Vuelvo. Vamos. Arriba. Vuelvo. Dale. Arriba. Vuelvo. Dale. Arriba. Y vuelvo. Dale. Último. Arriba. Y abajo. Descanso. Muy bien. Al piso. Nadador. O follow. Listo. Comienzo. Asesígalo. Dale. Muy bien. ¿Cómo está el libro? Dale. Mueve esa pierna. Mueve la rápida. Mueve rápido. Movimientos un poco más amplios. Sube intensidad. Sube velocidad. Vamos, 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 vamos. Sube. 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 Aumenta. 10 segundos. Aumenta, 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 aumenta. Mata, mata, mata. Últimos. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Cuarta lista. Cuarta lista. Muy bien. Muy bien. Voy a marcar. Vamos a marcar. Comen agua y nos queda la última vuelta. ¿Cómo van? Así, me extraña que esté tranquilo hoy día. Maduro, maduro. ¿Listos? Que nos vamos. Que nos vamos a la última vuelta. Me cansé mucho, dice la Jime. Vamos. Nos queda la última vuelta. Mucho descanso les di. Les di más descanso de lo normal. Vamos, preparamos. En 10 segundos nos vamos. Coordinación y abajo. Preparamos. En 3 segundos. Listos. Comienzo. Coordinación. Métale rápido. Abajo. Coordinación. Dale. Coordinación. Abajo. Vamos. Coordinación. Abajo. Coordinación. Abajo. 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 Coordinación. Dale. Rápido. Muévelo, muévelo. Abajo. Dale. Vamos. Abajo. 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 Gracias Marito. Abajo. Y descanso. Muy bien. Súper bien. Pop Squad. Preparen 5 segundos. 3, 2, 1. Comienzo. Muy bien. Bien. Dale. Eso es. Vamos Lilo. Conmigo. Dale. Sigue tu ritmo. Pop Squad. Te quedan 15 segundos. Dale, 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 dale. Recuerda que después nos quedamos abajo en 10 segundos. Terminalo. Últimos. 5, 3, 2, 1. Me quedo abajo. Aguanta. Brazos adelante. Son 10 segundos de abajo lo que aguantas. Prepara el skipping en 3, 2, 1. Skipping. Dale, dale, dale. Adelante. Vuelve atrás. Eso es. Adelante. Vuelve atrás. En el lugar. Sube piernas. Al lado. Al otro. Vuelve al medio. Máxima intensidad. 10 segundos. Mueve piernas. Dale, dale, dale. 3, 2, 1. Suelta. Apectacular. Muy bien. Salto. Caminata. ¿Listos? Comenzamos. Abajo. Marco. Muy bien. Vamos. Eso es. Baja suave. No te lances al piso. Marca esa posición y vuelves. Dale. Vuelvo. Vamos. Dale, 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 dale. Termina el salto. Y descanso. Muy bien. Nos vamos abajo. Colo de nadador. O pataleo. En 3, 2, 1. Arriba. Patalea. Brazos. Súbelos. Súbe esos brazos. Mueve piernas. Quédate ahí. Mantente. Dale. Mueve. Brazos arriba. Brazos arriba. Patalea. Manténlo. Solo 15 segundos. Dale, dale, dale. Últimos. 10. Asesina. Patalea, 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 patalea. Últimos. 5. 4. 3. 2. 1. Finito. Muy bien. Descanso. Espectacular. Agüita, caminen. Descansen un poco. Dos minutos de descanso. Yo marco por mientras. Súper bien. ¿Qué tal? Nuestro primer bloque. ¿Vieron o no? Estuvo bien. Todo intenso. Estuvo. El día miércoles. Estuvo. El día miércoles. Que nos queda ahora. Nuestro segundo bloque. ¿Cómo quedaron? ¿Vane? No. No puede morir. Toma agüita. Camina por mientras. Recupera. Recuerda. Servitos. Mario. Saludos a Marito. Que desde el día uno. Está apañando nuestra clase. Yo creo que. Es uno de los tantos alumnos. Que ya reconozco. A simple vista. Y cuando se conectan. De verdad. Un crack. Y a todos los otros también chicos. De verdad. Se lo agradezco mucho. Por ingresar a las clases. Hay varios ya. Que los conozco. Cuando pase la pandemia. Podemos hacer una clase en vivo. En vivo y en directo. Carne y hueso. Nos vamos a juntar. Y podemos hacer una clase ya. No sé si les tinka ahí. Cuando todo esto pase. En 86 años más. Ya. Ahí vamos a estar listos. Vamos chicos. Último minuto y nos vamos. Preparamos. Preparamos. El segundo bloque. Ya. Partimos con. Dos ejercicios de abdomen. Ahora ya. Son dos seguidos. Que están conectados. Ya. Y después nos vamos. Arriba. Ya están listos. Tomaron agüita. Preparamos. Eñuñua. Dice la Erika. Donde sea. Donde sea. Pero la vamos a lograr. La hacemos. Con tercer tiempo obviamente. Listos. Listos. Nos vamos. 15 segundos. Ahí nos vamos. Al piso primero. Ya. Hacemos un crunch. Marco. Piernas y rodillas. Estiro. Y vuelvo. Ya haces el movimiento. Recuerda. Solamente zona lumbar. Apoyada. Listos. Comienzo. Estiro. Y vuelvo. Estiro. Y vuelvo. Estiro. Y vuelvo. Dale. Estira. Y vuelve. Estira. Y vuelve. Vamos. Mantén tu ritmo. Estira. Y vuelve. Siempre la zona lumbar. Tiene que ir apoyada en el piso. Ya. 10 segundos. Y nos quedamos sentados después. Eso es. 5. 3. 2. 1. Me siento. Me siento. Brazos acá. Estiro piernas. Y voy a llevar cruzados estas piernas. ¿Ya? Preparo. En 3. 2. 1. Cruzo. Cruzo. Cruza. Eso es. Cruzada las piernas. Te sientas. Y vas cruzando. Arriba. Y abajo. Inclina el tronco un poco más atrás. Y vas a ver como si estaban conectados los dos ejercicios. 15 segundos. Vamos. Dale. 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 Últimos 10 segundos. Eso es. 5. 4. 3. 2. 1. Arriba de pie. Separo piernas. Y vamos a hacer. Vamos a bajar a sentadilla. Skipping cortito. O tiritón de la muerte. Como le quieran decir. Preparo. Bajo. Marco. Comienza. Mueve rápido esas piernas. Mueve. 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 Una ahí al lado. Eso es. Mueve rápido. Bajo. No subo. O si no así es muy fácil. Ahí. Marco bien. Y muevo piernas. Mueve rápido. Mueve rápido. Un tiritón. Recuerda los tiempos. Taché. Dale. 10 segundos. Mueve bien esas piernas. Tiritón. Dale. 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 Solo 5 segundos. Y nos vamos con sentadilla parcial con un saltito. Listo. Descansa. Muy bueno. Sentadilla parcial. Que es con rebote. Saco el rebote y hago un salto. Dale. Listo. Comienzo. Reboto y arriba. Reboto. Arriba. Reboto. Arriba. Reboto. Arriba. Eso es el movimiento. Lo muestro de lado. Mira. Reboto. Y arriba. Reboto y arriba. Ese es el movimiento. Domínalo. Manejalo. 10 segundos. Dale. Vamos. Y nos vamos al piso después. En 5. 3. 2. 1. Al piso. Regalito. Puchas. Ya. Puede ser de rodilla o recto. Como te acomoden. En 3. 2. 1. Puchas. Eso. Va. Mantén tu ritmo. Si te cansas. Puedes apoyar rodillas y pies. ¿Ya? Es un poco más fácil. Pero como trabajamos por segundo. Es igual de efectivo. Y igual de cansador. Muy bien. Te quedan 10 segundos. Terminamos esta primera vuelta. Dale. No te queda nada. Terminas en 5. 4. 3. 2. 1. Arriba. Descanso. Muy bueno. Primer bloque. O sea. Primera vuelta. Perdón. Y el segundo bloque. Terminada. Muy bien. Ya. Esta. Es un poco más lento. Que el primer bloque. Pero por ahí. Un poquito más técnico. Quizás. ¿Ya? Tomemos agüita. Y nos vamos a la segunda. Vamos. ¿Listos? ¿Listos? ¿Sí? Nos vamos. 15 segundos. Y comenzamos. Al piso. Crunch. Con toque de rodillas. Vamos. Marca. Posición. Solo. Sona lumbar. Queda apoyada. ¿Listos? Comienzo. Estiro. Bien. Y vuelvo. Estiro. Y vuelvo. Para sentir más el trabajo. Las piernas no van tan arriba. Porque si no. No se sienta la tensión. Entonces. Que vayan muy cerca. Del piso. ¿Ya? Muy cerca. Del piso. Pero que no lo toque. Ahí la tensión va a aumentar. Y vas a sentir mucho más el trabajo en el abdomen. ¿Ya? Dale. Te quedan. 5 segundos. Vamos. 3. 2. 1. Me siento. Me siento. Brazos arriba. Subo piernas. Cruzadas. ¿Vale? En 3. 2. 1. Cruzo. Inclínate más atrás. Inclínate más atrás. Sube más esas piernas. Que se sienta el abdomen. Que se sienta que hay un trabajo ahí en el abdomen. Ya estaba conectado con el primer ejercicio. 15 segundos. Dale. Vamos. Vamos. Últimos. 10 segundos. Mueve. Cruza esas piernas. Dale. No te queda nada. Terminas en 5. 4. 3. 2. 1. Arriba. Marca posición. Tiritón. O skipping cortito en el lugar. Preparo. 3. 2. Bajo. 1. Comienza. Rápido. 1 y 1. 1 y 1. Rápido. 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 Dale. Dale. Mueve. Eso es. 15 segundos. Mueve. Mueve. Dale. 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 Mueve. Gritón de la muerte. 10 segundos. Vamos. Destruyelo. Que se muera ese puto. Dale. 5 segundos. Y nos vamos con sentadilla parcial y salto en 3. 2. 1. Descansa. Súper bien. Sentadilla parcial. Le recuerdo. Reboto. Y un saltito. Dale. 3, 2, 1. Comienzo. Reboto. Arriba. Reboto. Arriba. Reboto. Y arriba. Muy bien. Reboto. Arriba. Arriba. Eso es. Rebota. Y arriba. 15 segundos. Vamos. 10 segundos. Dale. Reboto. Arriba. Reboto. Arriba. Reboto. Y arriba. Descanso. Muy bien. Vamos al piso. Push-ups. Prepara. Puede ser recto o con apoyo de rodillas y pies. Comienza. Yo voy ahora con apoyo de rodillas y pies. Wow. Es igual de power que el otro. Eso es. Mantén tu ritmo. Solo 15 segundos y terminamos esta segunda vuelta. Vamos. 10 segundos. Dale, dale, dale. Últimos. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Descanso. Muy bien. Segunda vuelta lista. La marco. Súper bien. Súper bien. Toma en agüita. Saludos, Rodri. ¿Cómo va? El papito de esta cuarentena. Un abrazo, compadre. ¿Qué? Listos. Listos. Nos vamos al tercero. Tercera vuelta. Prepara. 15 segundos. Al piso. Vamos. Abdominales. Marca posición. Solo, solo lumbar. 5 segundos. 3, 2, 1. Estira. Recuerda. Muy cerca al piso. Las piernas. Y estira bien esos brazos. Estira bien esos brazos. Y toque las manos y las rodillas. Que se toquen. Muy bien. 15 segundos. Mantén tu ritmo. Dale. Mantén ese ritmo. En 10 segundos terminas. Dale. Vamos, vamos. 5 segundos. 2, 1. Sigo tentado. Manos al pecho. Subo piernas cruzadas. En 3, 2, 1. Cruzo. Dale. Marca. Se paro bien. Y abro. Se paro bien. Y junto, perdón. Se paro y junto. Mantén. Se me inclino más atrás. Mayor en la dificultad. 15 segundos. Dale. Mátalo. Termínalo ahí. Vamos. No te queda nada. Solo. 10 segundos. Dale, dale. Prepara. En 5, 4, 3, 2, 1. Arriba. Marcamos posición y tiritón. O skipping cortito. Prepara. En 3 segundos. ¿Listos? Comienzo. Dale. Mueve rápido. Piernas. Mueve, mueve, mueve. Manténlo. Coordinación también involucra este ejercicio. Mueve rápido esas piernas. Baja un poquito más. Esfuérzate y baja un poco más. Quédate un poquito más abajo. Mueve rápido. Mueve rápido en 15 segundos. Dale, 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 dale. 10 segundos. Mueve, mueve. Baja más, baja más, baja más, baja más. Quédate ahí. Aguanta en 5. Mueve, mueve, mueve. 3, 2, 1. Muy bueno. Muy bueno. Sentadilla parcial. Con salto. Preparamos en 3, 2, 1. Comienzo. Reboto. Arriba. Reboto. Arriba. Reboto. Arriba. Arriba. Rebota. Arriba. No tan alto el salto. Si quieres, sí. Pero yo te recomiendo apenas despegarte. Dale. No queda nada. Solo 10 segundos y nos vamos abajo con push-ups. Vamos. Términalo en 5, 4, 3, 2, 1. Al piso. Vamos. Marcamos la posición. En 3, 2, 1. 1, push-ups. Dale. Vamos. Yo ahora voy recto. Voy mezclando. Eso. Bajo bien. Mantengo. Si te cansas, puedes bajar la rodilla y apoyo de pies. No hay problema con eso. Pero termínalo en 10 segundos. Vamos. Termínalo bien. En 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Súper bien. Ya tenemos 3 listos. Voy a marcar. Ya llevamos 3. Nos quedan solo 2. 2 vueltitas. Vamos. ¿Cómo están? Bien. Súper. Tomen agüita entonces. Y nos vamos al cuarto. Ya estamos. Preparamos. Listos. Y nos vamos. Vamos al piso por mientras. Descansen ahí si quieren. Solamente apoyamos zona lumbar. Zona lumbar. Apóyala. Prepara. 3, 2, 1. Comienzo. Estiro y vuelvo. Estiro y vuelvo. Recuerda llevar las piernas cerca del piso. La tensión va a aumentar. Estira bien esos brazos porque eso dificulta el movimiento. Y lo ayuda también. Eso. Estiro y vuelvo. Muy bueno. Estiro y vuelvo. 10 segundos. Estira y vuelve. 5 segundos. 3, 2, 1. Muy bien. Me siento. Preparo en 5 segundos. Cruzados. Subo. Listos. Cruzo. Eso es. Mantén ahí. Inclínate un poquito más atrás si quieres. Inclínate un poco más atrás. Cruza ahí. Muy bien. Vale. Eso es. Lleva ahí. Perfecto. Si mi clima va hacia atrás es un poquito más difícil porque aumentamos la tensión. 10 segundos. Dale. Terminalo bien. Y nos vamos arriba. 5. Dale. 3, 2, 1. Perfecto. Vamos arriba. Marca una sentadilla y movemos rápido esas piernas. 2, 1. Movemos. Dale. Dale, 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 dale. Mueve. Mueve. Quedas abajo y no subes. Quedas abajo y no subas. Quedas abajo y no subas. Aguanta ahí. Aguanta ahí. Aguanta ahí. Dale. Marca, 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 marca. 15 segundos. Baja un poquito más y sigue el movimiento. Mantente ahí. Rápido. Mueve. Tac, 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 tac. Mueve. Últimos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Súper bien. Sentadilla parcial con un saltito. En 3, 2, 1. Comienzo. Reboto. Arriba. Reboto. Arriba. Reboto. Arriba. Dale. Reboto. Y arriba. Reboto. Y arriba. Reboto. Y arriba. Dale. 15 segundos. Vamos, vamos, vamos. Dale. Últimos. 10 segundos. Reboto. Arriba. 5 segundos. Muy bien. Termina en 3, 2, 1. Espectacular. Vamos al piso, push-ups. 5 segundos. Marca posición. Comienzo. Vamos. Sigue el ritmo. Muy bien. Si me canso, puedes apoyar. Las rodillas y los pies. 15 segundos. Dale. Vamos, vamos, vamos. Dale. Últimos 10 segundos. No te queda nada. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Muy bien. Muy bien. Oye, ¿por qué me ponen ahí? ¿Qué era la cuarta? ¿Esta era la cuarta? ¿Y nos queda una? ¿O ya estamos listos? Según yo, esta era la cuarta. Corrijanme ustedes. O ya están cansados y no quieren más. Avísenme. Yo doy una más. Díganme ustedes. Según yo, esta era la cuarta. Falta una, ¿vieron? Sí, tan loco no estoy. Ya. Preparamos. Queda una. Muy bien. ¿Por qué yo leí que esta era? No sé. Me enredé yo, perdón. Ya, nos vamos. 15. Tomar una agüita. Falta una. Ya. Pero no me reten. No me reten. Preparamos. Nos quedan 15 segundos. Nos vamos a la última. Vamos al piso. Eso. Apoya bien, sola lumbar. 3, 2, 1. Estiro. Claro. Eso. Vamos. Bien abajo. Esas piernas bien cerca del piso. Dale. 15 segundos. Vamos. Estiro y vuelvo. Estiro y vuelvo. Dale. Te quedan solo 5 segundos. Vamos. 3, 2, 1. Muy bien. Siéntate. Brazos arriba. Subo piernas y voy cruzado. Ya. En 3, 2, 1. Cruza. Brazos arriba. Dale. Brazos arriba. Haz el movimiento cruzado. Brazos arriba. Y movimiento cruzado. Muy bien. 20 segundos. Dale, 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 dale. Brazos arriba. No me hagas trampa. Arriba tus brazos. Cruza las piernas. 10 segundos. Últimos. 5, 4. 4, 3, 2, 1. Arriba. Vamos. Muy bien. Marcamos la posición. Abajo. ¿Ya? Abajo. Y movemos rápido. Comienza. Mueve rápido. Mueve, 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 mueve. Muy bien. Solamente que la punta de los pies esté en movimiento. Tiene que ser bien rápido. Tup, tup, tup. Ese es el movimiento. Bien rápido. Bajo un poquito más. Bajo un poquito más. Quédate ahí y mueve rápido. Quédate bien abajo y mueve rápido. Rápido, 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 rápido. 10 segundos. Dale, dale, dale. Que no puedes más. Pero dale. Términalo. 5, 4, 3, 2, 1. Soltamos. Muy bien. Muy bien. Nos vamos con sentadilla parcial y salto. En 5, 3, 2, 1. Comienza. Reboto. Arriba. Reboto. Arriba. Rebota. Arriba. Vamos. Eso es. Rebota. Arriba. Rebota. Arriba. Rebota. Y arriba. Termina en 15 segundos. Vamos, vamos, vamos. Termina en 10. Termina en 10. Vale. Últimos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos al piso, puchas. 5. Marca posición. ¿Listos? Comienzo. Vamos. Dale. Si te cansas, apoya rodillas. ¿Qué quieres? Vamos. ¿Cuánto queda? 10 segundos. Dale. Vamos. Termina los últimos. 5, 3, 2, 1. Muy bien. Arriba. Camina. Descanso. Tomo agüita. Muy bien. Muy bien. Camina. No te sientes. No te tires al piso. Camina. Toma. Sonditos cortitos de agua. Inhala. Y bota. Volvemos a la calma un poquito. Vamos. Vamos. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Nos vamos a estirar ahora. Y terminamos nuestra clase. ¿Ya? En el lugar. Tomo mi empeine. Ahí. Eso es. Me quedo bien recto. Me inclino adelante. Pierna atrás. Eso es. Vuelvo. Suelto. Tomo. Recto. Inclino. Y llevo atrás. Eso. Suelto. Vamos. Separo piernas. Al medio. Y lo más atrás que pueda llegar. Dale. Eso. Suelto. Vamos. Al lado. Al lado. Suelto. Suelto. Al otro. Suelto. Muy bien. De rodillas. Una pierna adelante. La otra atrás. Me inclino adelante. Rotación. Súper bien. Súper bien. Suelto. Vamos con la otra. Me inclino. Rotación. Eso es. Suelto. Muy bien. Sigo de rodillas. Subo brazos por detrás de mi cabeza. Todo uno. Lo bajo. Eso. Suelto bien el tríceps. Y me voy a inclinar igual un poquito al lado. Soltamos también ahí el dorsal. Relajamos. Muy bien. Vuelvo. Suelto. Cambio el brazo. Bajo primero. Soltamos bien el tríceps. Y al lado. Suelto. Muy bien. Errego. Y bajo. Hombros dos atrás. Eso. Dos adelante. Y vamos adelante ahora. Eso. Perfecto. Cabeza. Cuando bajo, boto el aire. Inhala. Bajo. Boto. Suelto. Muy bien. Lo mismo al lado. Cuando empujo, boto. Inhala. Empuja y bota. Súper bien. Vamos al otro. Inhala. Empuja. Bota. Y soltamos. Muy bien, chiquillos. Se pasaron hoy día. Excelente clase. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el día viernes. Con un par de ejercicios nuevos. Es la chasca que me dio. Con ejercicios nuevos. Ya. Así que ojo. Que se viene power igual el día viernes. Para que tengamos un fin de semana espectacular. Ya. Entonces los dejo. Recuerden que mañana. Mañana es jueves. Sí. Mañana es jueves. Es feriado. No van a ver las mismas clases de siempre. Así que atentos a la programación que va a subirse al Sport Life. Porque hay una clase solamente. Una o dos. No recuerdo bien. Que son de feriado. Ya. Así que los dejo invitadísimos para mañana igual. Si es que quieren entrenar. Para algunos descanso. Para otros tienen que trabajar. Así que. Nos vemos nosotros el viernes. A las 11 de la mañana. Se cuidan. Un besito. Nos vemos. Chau chau.